Quedó por allá la muchacha bonita, algo nuevo Que traemos aquí en el repertorio de los truenos Ándale pues, para que se pongan a bailar por allá Nosotros seguimos en nuestro contrato musical Ándale pues, y las horas van corriendo por allá, ándale pues Allá para los papás, para que rompan el baile con los padrinos Ándale pues, hay que bailar mi gente Hay que disfrutar por allá la fiesta, que de eso se trata Hay mucha música, para que se pongan a bailar, a disfrutar por allá Acompañando a la festejada Karina, como de que no En su primera comunión, ándale pues Al amigo Gabriel, que nos hizo el favor de invitarnos Ándale pues, al amigo Gabriel, que nos invitó por aquí en su domicilio Primera vez los truenos, el proyecto de los truenos por aquí en Compradía Como de que no Ándale pues, para allá el 11 de julio, vamos a estar en Santa 15 años, para allá 100% confirmado mi raza, ándale pues Sale, para que se pongan a bailar rápido, rico y sabroso por allá Seguimos enviándoles música, ándale pues Vale pues Ahorita las muchachas, todas las cocineras, los caballeros por allá para que se pongan a bailar Ándale pues, traemos mucha música Rica Sabrosa Ándale pues Allá fue el camarógrafo Que anda transmitiendo en vivo Ándale pues Directamente Desde Nueva York Salud pues Vamos a ver en esta, para que se pongan a bailar Se llama, dice Ey Ey Vámonos, barrios en los caseros Para que no vuelen por allá Ahí va a estar a los A los invitados Ey ¡Gracias! 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 A ver, gracias. Ahí para el amigo Adiós, Adiós, Adiós. Ándale pues. ¡Hey! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ándale pues! ¡Ahí quedó! ¡Concurrida Chelenetas! Ahí para el amigo Gabriel. ¿Qué anda pasando Gabriel? ¡Hay que bailarlo por allá! ¡Ándale pues! ¡Hay que sacar por allá al compadrito! ¡El compadre por allá! ¡Gabriel! ¡El amigo Constantino! ¡Ándale pues! ¡Sale rápidamente! Bueno.